en el día de hoy he formateado mi consola nintendo 3ds y cuando voy a configurar la me solicita que tengo que tener activado el botón de 3d sin embargo mi consola tiene roto o defectuoso el botón de 3d con lo cual mi consola siempre se va a quedar de forma permanente en este menú de aquí cómo puedo solucionarlo pues mi consola primeramente tiene que estar hackeada de acuerdo tiene que estar liberada y realizar en ella un script para que dicha configuración se la salte así pues el primer paso que deberé de realizar será la descarga de los archivos los set que encontraremos en la descripción de este mismo vídeo una vez hayamos descargado el archivo los set tendremos que introducir nuestra tarjeta sd en el ordenador y acudiremos a la carpeta gm 9 aquí tendremos que acudir a la carpeta script y en su interior meteremos el script los set punto gm 9 a su vez en el interior de la carpeta gm 9 introduciremos la carpeta imágenes ya con estos dos archivos introducidos directamente tendremos que acudir al gm 9 de nuevo en la consola y ya con los archivos dentro de la tarjeta sd tendremos que pulsar simultáneamente el botón start y el botón power con ello lograremos entrar al menú de gm 9 aquí como siempre le daremos al botón b y en este nuevo menú tendremos que darle al botón home acudir a la opción de script y seleccionar el script de los set en este caso tendremos que elegir la opción de omitir 3d de fábrica si pues le daremos al botón a nos pedirá permisos de escritura habrá que dárselos y directamente nos dice 3d omitido de fábrica te amo que el oño le daré al botón a y tendremos que acudir a las opciones de apagado reiniciaremos la consola y ahora podremos comprobar como no nos va a pedir la configuración de la consola sino que directamente se la va a saltar y acudiremos al menú de home de forma directa una vez se haya realizado el script y haya hecho todas y cada una de las comprobaciones en la tarjeta sd tendremos que acudir a configuración de la consola porque pues principalmente porque al haberse saltado la configuración nada de el perfil estará rellenado es decir no tiene ni siquiera nuestro nombre de usuario ni siquiera nuestra residencia así pues tendremos que poner un nombre de usuario yo me voy a llamar que él ya ni siquiera que el oño sino que él y la residencia me voy a ir pues yo que sé a españa venga vale y voy a vivir en aragón que es una tierra muy bonita por cierto ya tenemos el nombre de usuario y ya tenemos la residencia ahora sí podremos utilizar por ejemplo las funciones de redes por ejemplo la lista de amigos qué ocurre si no tenemos un nombre de usuario o una residencia pues que la lista de amigos directamente me dice que no puedo usarla y con estos tres sencillos pasos chicos de descargamos los archivos los metemos la tarjeta sd y ejecutamos el script los en nuestra consola habremos saltado la configuración de fábrica la consola ya no nos tiene por qué pedir en la activación del 3d así pues recordad que una vez se haya hecho el proceso del script si tendremos que configurar al menos el nombre de usuario y la residencia para que las funciones de la nintendo funcionen correctamente y con todo ello chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo colonio podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que recordaros que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y 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